Música Bueno, muchas gracias a todos los pilotos por su palabra Felicitados a ellos también Muy feliz por la Pol Por supuesto que siempre en una Pol a uno lo pone muy feliz Es el circuito que por ahí Menos favorece, no? Porque bueno, mañana la serie Por el final con la succión y tantas otras cosas Creo que hoy es Es una ayuda por los puntos Pero no más que eso Así que felicitados a todo el equipo A todo el 3M Racing A todos los mecánicos A Machir Esteban La verdad que Veamos un saltito de calidad para el día de hoy Lo que voy a mostrar en el próximo video Y después para la aclaciación Con esa incertidumbre de salir, no salir Por los minutos, por los segundos que quedaban Y bueno, pude abrir una vuelta Y me salió bien las tres chicanas Sobre todo las cosas Así que bueno, mañana Especular un poquito Ver si vamos por el detector Sin el detector Porque al Ford lo ayuda Lo perjudica mucho Así que bueno Esa es la única incertidumbre Que tenemos en el día de hoy Y mañana tratar de aprovechar con un buen ritmo Y una buena velocidad final La serie y la final Bueno, felicito a Mariano Obviamente primero A todos los equipos A todos los chicos integrantes de la mesa A mi equipo Un gran trabajo Incluso en el auto en pista Nos sentimos muy competitivos Tanto en el entrenamiento de ayer Clasificación Hoy inclusive mejor que ayer El auto evolucionó muchísimo Sobre todo en las chicanas El día de hoy Un gran trabajo de Guille Cruzetti Fabián Acuña Todo en Catalan Magni Así que nada Después creo que Nos complicamos un poquito A la hora de clasificar Pero tenemos un buen auto Para la carrera Creo que cualquiera de nosotros Que estamos aquí Como dijo Agustín Podemos ser candidatos a mañana Va a ser una linda carrera Esperemos que la gente Lo pueda disfrutar Que podamos entregar Un buen espectáculo Y bueno Poder pelear hasta el final Es una carrera Realmente muy especial Para todos Obviamente el premio La hace especial Pero la hace especial No tanto por lo económico Sino por toda la repercusión Que tuvo Que está teniendo Y que va a tener Indudablemente El que pueda ganar O todo lo que va a ser La final de mañana Así que esperemos disfrutarla Manejando desde arriba Y el público también Y poder Si se puede Llegar lo más adelante posible Bueno Buenas tardes a todos Felicitar a Mariano Por la pole Lo nuestro fue todo ayer Ayer manejé un auto Muy firme Desde el comienzo mismo El entrenamiento Que lo pudimos ganar Y en la clasificación Que quedamos ahí Segundo cerca del pato Hoy un día Ya diferente Donde Muchos de Mis rivales Mejoraron en función De la pista Se mostraron más competitivos A mi me costó bastante Anduve mal en el entrenamiento Y mal en la clasificación Así que un día Malo para mi hoy Lo bueno fue Haber tenido la vuelta ayer Y bueno Esperar mañana A ver como nos va En el ritmo Que es la clave De esta carrera Buenas tardes para todos Felicitar a Mariano También por su amor A todo su equipo Agradecerle al mío A mi equipo A mi viejo A Fernando García A todos los integrantes Ayer no habíamos andado mal Estábamos sextos Pero no estaba conforme Con el auto El día de hoy Evolucionamos mucho Con ambos apuntos Pudimos adaptarnos A la poca cara aerodinámica Que no nos había funcionado El día de ayer Hoy lo acomodamos Y pudimos funcionar así Mucho mejor Y tuvimos creo El segundo más rápido del día El cuarto en la general Me parece que Mariano Mostró desde ayer Un rendimiento muy bueno Y está un pasito arriba De todos El resto estamos parejos Así que seguramente Viremos mañana Una linda carrera Y ojalá que Para toda la gente que vino Que es impresionante Que sea muy espectacular Bueno buenas tardes a todos Felicitarlo también a Mariano A todos los integrantes de la mesa Bien La verdad que Una muy buena posición Se pudo bajar el tiempo En el día de hoy Agarramos a Elena De autos marcantes Una buena succión Atrás de Yalumbardo Y algunos autos Parra Así que Salió una muy buena vuelta El auto doblando Y Renando Estaba muy bien Faltaba en la mañana vuelta Como una buena succión Y bueno salió Así que contento De poder estar largando Mañana En la primera línea Así que Bueno Es mucho para dar Va a ser una linda carrera Espero que sea entretenida Para todos Y bueno Pondremos todo Para tratar de Llevarnos la carrera O sumar buenos puntos Que es lo importante Buenas tardes para todos Felicitar a Mariano Y a mis colegas Para esta clasificación Contento con el resultado Aspirábamos a estar En una primera fila De la serie Y lo pudimos lograr Sobre lo justo Nos pudo ganar Sergio Y quedar en el puesto 6 Lo cual Nos da una buena Posición para mañana Trabajamos mucho En el entrenamiento De hoy Donde pudimos Mejorar La performance Antes del auto Y esto Nos generaba expectativas Para esta clasificación Donde Fue una clasificación Difícil Donde me cambió Un poco la tendencia Del auto Con respecto a lo que fue El entrenamiento Y bueno Hasta estudio por la tierra Gracias a Dios Después pude aprovechar El grip Que me daba La goma nueva Y me terminé En el puesto 6 Así que Agradecido a todo El J.P. Racing Ojalá que mañana Puedan disfrutar Todos ustedes De una buena carrera Y bueno Que gane el mejor ¡Suscríbete al canal!